Chau huevos, coño Huele a basón, rojo Como siempre Joder A las manos arriba, para esperarla G, G, G Va, va, una mano arriba, va Hey, G, 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 G G, 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 G Hermano, en verdad, sabes que en el rap te pego Porque en esto del hip hop vengo fuerte Que hablas tonto, tú tirándole al huevo Si primo ha ganado, seguro ha sido suerte Tenlo claro que en verdad mi grande mienta Está claro que no puedes hacer nada contra mí Porque en verdad sabes que mi rima ya te parte Ya que están en la forma y antes era un cano Lo mío suerte, lo tuyo tengo, ya tiene pastate Hace, cuando haces más, quemaré los bate Capullo, tú no llegas mía con trincate Es el vareno o un esqueleto andante Hace para darte más, te pego Hijo de puta, sabes, te digo hasta luego Hijo de puta, brindemos con cava Yo de tu con fuego, loco, yo te salto el agua Mira, así de claro, pedazo de su normal Está claro que yo te reviento en esto del rap El Karim es un intento de raperos Y no sabe ni siquiera lo que es Butaclan Es sencillo, hermano, mi rima te parte En el arte, sabes que el hip hop reparte Sabes que yo te enfundo Karim, eres tan tonto que mijo no conoce ni al aquí Que te calles, yo caso tu histeria Hijo de puta, te dejo sin memoria Ya lo sabes, loco, que el par es tan seria Puta, ¿qué pasa? ¿La has buscado enciclopedia? ¿O en la enciclopedia o en la wikipedia? ¿Qué me estás contando, chicos? El rapero de internet Quieres competir conmigo, pero vas a perder Pueblo en otro a final y vuelve a aprender Mira, hermano, mi rima te la pone dura No es enciclopedia, es años en la puta cultura Pedazo de ignorancia, mi rima revienta Mi rima reparte y luego te mata la mierda Por partes, para que lo veas Yo traigo más calidad y tú no tienes ni idea Así de claro, si mi rima te revienta La corpuro contra la puta mierda Que te calles, vengo con vista del lince Te pego en el rey tu hijo son el lince El pavo dice que le pega un baño Que llega años, pero el pavo no tiene ya ni los quince Tiene jodas, lotos, es un niñato Yo conto ya como tú, paso el rato Cállate la boca, hoy pagas el pato Contra mí eres un puto insensato Mira, hermano, yo traigo la actitud Es fácil y sencillo porque te meto en el ataúd Que hablas de que aún no tengo ni los quince años Y con quince años me había joyado quince como tú Está claro que mi rima te revienta La conocías, pero te duele y es una mierda El sentimiento que por dentro se te queda Tiene que ser malo y encima no sabes nada Ha ganado el tombo y se viene arriba Tú polla el rapero, yo me pollo a las pibas Me cago en tu cara, no tengo paras Esta ya estoy lleno de taras Que te calles, que me estás contando Me paran toda la base, loco, me voy improvisando Yo tiro dardos, tú ya dime cuantos Como tú, enganchaos, los pillo y los estampo Tiempo Vamos a hacer el réplica obligatoria de la final Y luego os vamos a dejar con una chica que os va a cantar un tema Así que no os vayáis, ¿vale? DJ, cuando quieras Son más bailas Pero yo le echo cojones Te mola mi rap, tienes mis raciones Yo he sellado el premio Le voy a dar el dinero del premio Pa' que se compre un plato de macarrones En verdad mi rima te parte, lo sabes ya de frente Está claro que en el rap sabes que te voy a de reventar Que me das dinero para comerme unos canelones Yo para que te compres un libro y seas algo más inteligente A dos te mato Si quieres vengo y rapeando mi rima te encierra ¿Qué dices de que te follas a mis primas? Dime en qué momento te renta con la inteligencia de una piedra ¿La inteligencia o una mierda, loco? El vale responde Yo soy moro y tú llamame el monte o el jeque Yo te he cambiado por un trueque Y me tiene la final, pero solo es un paquete Y vete, fuera de la natura Por mí no me curas ¿Me estás hablando de cultura? Soy niñato Llevo el lado Ernesto Detesto al rapero que me viene De rapper experto De rapper experto En verdad mi rima te parte loco Porque yo lo hago en modo esfuerzo Está claro que yo soy el cabrón que hablas de condes Y la condecoración te la quito yo Coñaco de mierda Mi rima ya te parte Quieres ser bueno, pero en verdad no tienes el arte Así de claro hermano Te pienso reventar Te crees bueno eres más malo que yo Con diez años más Diez años más Yo soy un pentaval El pavo se cree bien, pero solo lo hace mal Que me estás contando de nivel experto Dime si no es cierto, no has pasado ni el tutorial Del rap, del hip hop, rap duro Hijo de puta loco, te perforo el culo Callate la boca, te escribo mi canción Date la vuelta otra vez Que esa base en tu posición Tu posición sin mi rima ya te pega Y no pasa el tutorial, háblame tú de vieja escuela Tonto de mierda, vacío de mente Cerebro de meñique Mi rima te revienta Porque espero que te salpiques Te doy lecciones de rap, de humildad y de vida Mi rima ya te parte, ¿verdad? Porque yo traigo iniciativa Es sencillo matarte Cuando no tienes salidas De señas me llamo Valero Tu nueva iniciativa Tiempo Y el ruido que se ha acabado ya la batalla Muy bien Jurado Tenemos a Karim Y tenemos a Valero A la de tres Decidme quién se lleva el premio Tres, dos, uno He cambiado ya Réplica Réplica ¡GARGAMEL! A Karim, tío Que hay gran lunáquina Espera Bueno, chavales, ¿qué pasa? Os veo muy parados ¿Qué pasa? ¿Aún queda un poco de fiesta? Dos loops, dos minutos Dilo Bueno Pues eso Consiste en dos loops y en dos minutos Para que se quede ya claro Y bueno, Digge Suéltalo Vamos a darle, va Están saliendo en muso solo la gente en el vídeo Así que venga, me cago ¡GARGAMEL! 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 Mira, 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 hermano Te doy clases de rap y de música No puedes hacerlo porque mi rima ahora es la única Que me estás contando Y lo están grabando, si carima, amigo La joyada va a ser pública Bien, como si fuera ya de porno Mi rima te revienta porque tu cara Solo es de adorno, con tu cuerpo de desastre En verdad mi rap es un lastre Tírame otra vez, desqueleto, siquiera juego para el rastre Vivo al filo, y tú has perdido el hilo Estoy haciendo el rap Mientras yo le saco brillo Cállate en la boca, te desfilo No, ya no, eso no son piernas Son jodidos palillos y brillo Haciendo rap en frente, ¿y tú qué quieres? ¿Quieres competir conmigo, cacho de pelele? ¿Quieres competir conmigo y ganarme no sueles? Yo estoy en el barrio, coño, liándome una L Liándome una L y perdiendo el tiempo Está claro, hermano, que en el rap te expulso ¿Sabes por qué digo que eres tonto? Porque todo lo que llevamos de batalla Has utilizado un recurso Es patético para un MC de verdad Yo vengo a reventarte, matarte En tu propia ciudad Que también es la mía En verdad no sonrías Es el que va de rías Cállate que aún no es tu duro, man Yo te gano Muy bien lo intentas, pero en vano Uno tiene ni recursos Mis señores, yo te engaño Rap de mierda Lo siento, te cojo y te estallo En las batallas Si quieres a peleas ¿Quieres competir conmigo? Lo que no creas Si frega cuando viene y te supera ¿Quieres competir contigo y mi rimas te la de buena? ¿La de buena? ¿Qué chorradas sueltas? En verdad sabes que traigo calidez Dices que no crea nada Suelto para patas lo que la gente no crees que tú vayas a sonar bien Es patético que hace alguien como tú Mi rimas se repienta y te falten en el ataúd Está claro que mi rimas Si quieres venir te falte Cállate que es mi turno Tonto pedazo de cobarde Me he hablado Hijo de puta Te voy a ganar ¿Quieres competir conmigo? Yo te voy a matar No me puedes ya Ni igualar Dejarte de puta broma Si traigame al vernal Quítate tu desmedio Bájate abajo Yo no me trajo Lo siento cabrón Le echo trabajo Hijo de puta Vengo pa ganarte Vengo pa ganarte Vengo pa ganarte Vengo pa ganarte Yo subo tu estandarte Mira hermano En esto del rap te aniquilo Que te traiga tiempo En ese nivel Mejor un poco de estilo Está claro en verdad Que te mantengo la mente frilo Esa alquimia Y la envidia Creo que ya se te ha ido Tienes demasiado ego Para lo que realmente eres Tú que me estás contando Si en el rap Solo eres un pelele Mi rimas revienta Y en verdad Yo soy un cabrón El que que se cree Que brima mujer Ella es un maricón Me dice de tonto No te doy ni un beso Tonto tú que repites Hasta la ESO Y bueno Esos locos que te gano Rap chavacano Hijo de puta Soy de barrio Que me estás contando Yo traigo el detalle Un pijo de mierda Contra un niño de calle Que le jodan Se pira pa su casa Me quieren competir conmigo Este jodido de sarasa Y bueno Venga gente Se está acabando esto Y no aguanto nada Me haces una puta mierda Muy bien jurado Tenemos a Valero y a Karim A la de tres Tres, dos, uno Se lo lleva Valero El ganador de la batalla Es Valero ¡Quiero ruido!